En el aeropuerto internacional de los paparazzi examinan a todos los turistas en busca de posibles objetivos. Venimos al aeropuerto todos los días y nos sienta como una patada en el culo. Se hace realmente tedioso, pero ¿qué podemos hacer? Si no saben que somos fotógrafos, simplemente nos ponemos junto a ellos y escuchamos sus conversaciones. A veces vemos la dirección o el sitio donde van a alojarse y las maletas, sino simplemente pagamos a los taxistas. Si es alguien importante, tenemos que seguirle. A veces te encuentras con un famoso, te pones a hablar con él y te pregunta, ¿cómo sabías que estaba aquí? Algunos piensan que usamos sistemas de localización por satélite o que tenemos un radar especial para dar con ellos. Y cuando les decimos que les vimos en el aeropuerto, no dan crédito a lo que oyen. Pero no son los únicos que tratan de conseguir una exclusiva. No sabemos dónde están los otros, pero ojalá que se hayan rendido. Sus grandes contrincantes podrían estar en cualquier lugar. Veamos. Un equipo formado por un matrimonio de la localidad trabaja para una de las empresas rivales de Big Pictures en Londres, la agencia de prensa gráfica WEN, y la guerra ha estallado. Ya ha aparecido la pesada de WEN, la otra agencia. Lo único que hace es seguirnos a todas partes. Solíamos sentarnos aquí, donde me encuentro ahora mismo, y ellos permanecían todo el tiempo detrás de nosotros observándonos. Alguien se levantaba y nosotros íbamos detrás para saber a dónde se dirigía. Entonces ella se volvía y nos decía, jodeos, voy a hacer lo mismo que vosotros, os copiaré y os seguiré. Si quiere que sea así, haya ella. Le haremos la vida jodidamente difícil. De repente, ven a la actriz de telenovelas Scarlett Johnson. Acabamos de ver a alguien de It's Enders. Toby está allí vigilándola. Hemos de ir con mucho cuidado, porque la mujer de la otra agencia no tiene ni idea de lo que pasa. Lo que haremos será esperar hasta que el taxi la recoja, anotaremos el número de la matrícula, hablaremos con uno de nuestros contactos para averiguar a dónde se dirige, y lo haremos mañana en vez de hoy. El plan es fotografiar a Scarlett bañándose y disfrutando del sol. Van un paso por delante del equipo de la agencia WEN, pero han de tener cuidado de no desvelar sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse. Además, hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que he de moverme. Pero saber cuáles son los puntos clave no sirve de nada si no lo reconoces. Nunca había leído la hit y el resto de publicaciones de la prensa rosa tanto como en las tres o cuatro últimas semanas, solo para acostumbrarme a las caras. Paul ha hecho los deberes y quizás se vea recompensado por ello. Crea haber visto a una actriz. Es Sina Miller, estoy seguro de que es ella. Una celebridad del más alto nivel. Las calles son un lugar público, así que Paul es libre de fotografiarla. Ese guardia está asegurándose de que no haya paparazzi. No se puede ser muy sutil en Sloan Street. Si el muchacho de la tienda ha hecho bien su trabajo, seguro que ya les ha dicho que estoy aquí. Lo que significa que podrían pasarse horas y horas dentro esperando a que me vaya o intentar salir sin que los vea. Estos mamotretos resultan muy oportunos. Son los mejores amigos de un paparazzo. Habrá que olvidarse por completo de la sutileza. Ya nos tienen fichados. Creo que también conozco al tipo. Esto servirá, joder, solo van a Dolce y Gabbana. Esto me da mala espina. No reconozco al tío que la acompaña. Iván del brazo y no es Jude Law. Su novio es Jude Law. Reconocería su ceño en cualquier lugar. Pero después de ver esto, no creo equivocarme. Si no es Sienna Miller, es idéntica. Paul le pide ayuda a su esposa. Con las fotos que me envíen, podré confirmar su identidad. No estoy seguro. Es muy oscura y el pelo es distinto. Es muy difícil. Sean quienes sean, lo que está claro es que tienen dinero. Creo que iré tras ellos. Es un poco como jugar al gato y al ratón. Han subido un taxi. Voy a seguirles discretamente. Si son dos personas anónimas, no quiero asustarlas. No estaría bien. El chico le ha dicho a ella que estoy tomando fotos. ¿Le he visto? O los labios. No sé qué hacer. Si el taxi gira hacia su casa, lo sabré. Él sigue mirando para ver si voy tras ellos. Vaya. El taxi quiere darnos esquinazo. Si es ella, tendré una exclusiva, lo cual estaría bien. Si no, solo habré importunado dos personas anónimas. Al final, las fotos de Paul resultaron ser de dos desconocidos. Si no pasa nada más, hoy habré tirado casi tres euros en mensajes de imagen. En Barbados, aún no hay señal del enemigo, y Carl ha ideado un plan para poder ver la piscina. Diciendo que van a hacer unas fotos promocionales del hotel, convence a los ocupantes de un apartamento de que le permitan pasar. Scarlett descansa en una hamaca en la terraza, pero con lo que Carl no había contado, era contener un público formado por serviciales turistas estadounidenses. Scarlett parece estar dormida y ha llegado el momento de que Carl pase a la cama. Gracias por ver el video. Pero antes de que le dejen marchar, los estadounidenses se preguntan si a Carl le apetecería acompañarles en sus actividades vespertinas. Cuando Scarlett aparece en la playa, Carl toma un montón de fotos. La joven aún no sabe que tiene cerca un paparazzo, y este confía en haber despistado a los fotógrafos de la agencia WEN. Pero en la oficina de Londres, Chris, el operador de Mac, tiene otras noticias. Ya se han vendido unas fotos similares de Scarlett. Este material no es exclusivo. Y es una pena, porque era un reportaje bastante bueno. Cuando insertemos los pies de foto, se lo enviaré a todas las revistas, programas de televisión y esas cosas. Seguro que les interesa. Han perdido el lucrativo negocio de los diarios. El fotógrafo de la agencia WEN estuvo escondido al otro lado de la playa y para cuando Carl envió sus imágenes, él ya las había vendido. Pero la enemistad continúa. Carl y Toby están decididos a conseguir esa valiosa exclusiva. En Londres, Dennis y Jorky siguen ocupados tomando instantáneas a las afueras de los clubes. Con Francesca, la chica de la página 3, un ángulo más bajo. Estas son las fotos que a los tabloides les gusta publicar y que, presumiblemente, a sus lectores les gusta ver. Tengo una llamada de una novia con el síndrome premenstrual. No quiero tu portátil en mi casa. Hoy es el día de Navidad en Geelong y Darin ha invitado a su familia a comer. Pavo relleno de vallas variadas y risotto de mermelada regado con licor francés a la carta. Darin cuenta con la ayuda de alguien que trabaja en la cocina de su casa. En su club nocturno. Cordero marinado y mostaza en grano. Ajo, romero y vino tinto, miel y salsa de pimienta negra. Ternera asada, cocinada solo con sal marina. Cerdo con clavo, salvia, agua marina y asado con salsa de mango, albaricoque y manzana. Pollo relleno con cebollas, zanahorias y especias cajún. Una pata de jamón con fresas, piña y arándanos. Una fuente de marisco. Y ya veréis los postres. El padre de Darin es un baptista devoto. Aunque resulte sorprendente el hombre cuyo negocio satisface las ansias del mundo con sofisticadas fotografías es bastante conservador. Para su hermana y sus sobrinas, Darin ha comprado regalos más apropiados. A sus padres les ha regalado un par de salacotts. Con una sorpresa añadida. Al otro lado del mundo, en Paddington Green Dress, vive Dennis. No hace mucho que perdió a su hermano y a su madre. Y ahora comparte un piso con Oscar. Este es mi pequeño Oscar. Lo rescaté de unos drogadictos y lo quiero con locura. Cuando llegó, yo estaba muy deprimido. Estas son un par de cosas que le he comprado. Su periódico, el diario del buen chico. Seguro que Big Pictures nunca publica una foto en él. Tras varios años trabajando por las noches, Dennis comienza a sentirse aislado y a pensar que, pese a todo lo que ha trabajado, no tiene gran cosa que ofrecer. Vivo en un estudio, es decir, en un piso donde el salón y el dormitorio ocupan el mismo espacio. No me importa porque es acogedor, pero necesito algo más grande. Y además estoy harto de trabajar por las noches. Quiero hacer cosas durante el día, porque no es justo para mi novia. Últimamente he estado trabajando siete noches a la semana y empieza a cansarse de que nunca salgamos a divertirnos. Y tienes razón. En la primavera de 2004 aparecieron nuevas revelaciones en todos los periódicos. Por fin se había identificado a la misteriosa mujer. News of the World destapó el nuevo escándalo, aunque en el mes de septiembre se había negado rotundamente todo. Durante unos días, los Beckham trataron de tomar las riendas del asunto. Poco después se publicaban unas idílicas fotografías de David y Victoria esquiando. Las tomó una de las agencias rivales de Big Pictures y parecían la exclusiva de un paparacho, pero lo cierto es que era un posado. Para conseguir las fotos no oficiales, Big Pictures envió a sus paparazzi franceses al lugar. Los fotógrafos... Scarlett parece estar dormida y ha llegado el momento de que Carl pase a la acción. Pero antes de que le dejen marchar, los estadounidenses se preguntan si a Carl le apetecería acompañarles en sus actividades vespertinas. El primer campeonato internacional internacional del Dolphin Skinning Contest es de 4 a 4.30. Y luego el grisí polo es 5. ¡Bien! Estoy seguro que nos veremos en el grisí polo después. Cuando Scarlett aparece en la playa, Carl toma un montón de fotos. La joven aún no sabe que tiene cerca un paparacho y éste confía en haber despistado a los fotógrafos de la agencia WEN. Pero en la oficina de Londres, Chris, el operador de Mac, tiene otras noticias. Ya se han vendido unas fotos similares de Scarlett. Este material no es exclusivo. Y es una pena porque era un reportaje bastante bueno. Cuando insertemos los pie de foto, se lo enviaré a todas las revistas, programas de televisión y esas cosas. Seguro que les interesa. Han perdido el lucrativo negocio de los diarios. El fotógrafo de la agencia WEN estuvo escondido al otro lado de la playa y para cuando Carl envió sus imágenes, él ya las había vendido. Pero la enemistad continúa. Carl y Toby están decididos a conseguir esa valiosa exclusiva. En Londres, Dennis y Jorky siguen ocupados tomando instantáneas a las afueras de los clubs. Con Francesca, la chica de la página 3, un ángulo más bajo. Estas son las fotos que a los tabloides les gusta publicar y que, presumiblemente, a sus lectores les gusta ver. Tengo una llamada de una novia con el síndrome premenstrual. No quiero tu portátil en mi casa. Hoy es el día de Navidad en Geelong y Darin ha invitado a su familia a comer. Pavo relleno de vallas variadas y risotto de mermelada regado con licor francés a la carta. Darin cuenta con la ayuda de alguien que trabaja en la cocina de su club nocturno. Cordero marinado y mostaza en grano, ajo romero y vino tinto miel y salsa de pimienta negra. Hola, ma'am. ¿Qué tal? Oh, no, por favor. ¿Es un poco diferente? Sí. Es hermoso. Es hermoso. Es el mejor lugar para vivir en Geelong. Ternera asada, cocinada solo con sal marina, cerdo con clavo, salvia, agua marina y asado. Acabamos de ver a alguien de Eats Enders. Toby está allí vigilándola. Hemos de ir con mucho cuidado porque la mujer de la otra agencia no tiene ni idea de lo que pasa. Lo que haremos será esperar hasta que el taxi la recoja, anotaremos el número de la matrícula, hablaremos con uno de nuestros contactos para averiguar a dónde se dirige y lo haremos mañana en vez de hoy. El plan es fotografiar a Scarlett bañándose y disfrutando del sol. Van un paso por delante del equipo de la agencia WEN, pero han de tener cuidado de no desvelar sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse. Además, hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que he de moverme. Pero saber cuáles son los puntos clave no sirve de nada si no lo reconoces. Nunca había leído la hit y el resto de publicaciones de la prensa rosa tanto como en las tres o cuatro últimas semanas, solo para acostumbrarme a las caras. Paul ha hecho los deberes y quizás se vea recompensado por ello. Cree haber visto a una actriz. Es Sina Miller, estoy seguro de que es ella. Una celebridad del más alto nivel. Las calles son un lugar público, así que Paul es libre de fotografiarla. Ese guardia está asegurándose de que no haya paparazzi. No se puede ser muy sutil en Sloan Street. Si el muchacho de la tienda ha hecho bien su trabajo, seguro que ya les ha dicho que estoy aquí. Lo que significa que podrían pasarse horas y horas dentro esperando a que me vaya, o intentar salir sin que los vea. Estos mamotretos resultan muy oportunos. Son los mejores amigos de un paparazzo. Habrá que olvidarse por completo de la sutileza. Ya nos tienen fichados. Creo que también conozco al tipo. Esto servirá a joder, solo van a Dolce y Gabbana. Esto me da mala espina. No reconozco al tío que la acompaña. Iván del brazo y no es Jude Law. Su novio es Jude Law. Reconocería su ceño en cualquier lugar. Pero después de ver esto, no creo equivocarme. Si no es Sienna Miller, es idéntica. Paul le pide ayuda a su esposa. Se hace un por satélite o que tenemos un radar especial para dar con ellos. Y cuando les decimos que les vimos en el aeropuerto, no dan crédito a lo que oyen. Pero no son los únicos que tratan de conseguir una exclusiva. No sabemos dónde están los otros. Pero ojalá que se hayan rendido. Sus grandes contrincantes podrían estar en cualquier lugar. Veamos. Un equipo formado por un matrimonio de la localidad trabaja para una de las empresas rivales de Big Pictures en Londres, la agencia de prensa gráfica WEN. Y la guerra ha estallado. Ya ha aparecido la pesada de WEN, la otra agencia. Lo único que hace es seguirnos a todas partes. Solíamos sentarnos aquí, donde me encuentro ahora mismo, y ellos permanecían todo el tiempo detrás de nosotros observándonos. Alguien se levantaba y nosotros íbamos detrás para saber a dónde se dirigía. Entonces ella se volvía y nos decía, jodeos, voy a hacer lo mismo que vosotros. Os copiaré y os seguiré. Si quiere que sea así, haya ella. Le haremos la vida jodidamente difícil. De repente, ven a la actriz de telenovelas Scarlett Johnson. Acabamos de ver a alguien de It's Enders. Toby está allí vigilándola. Hemos de ir con mucho cuidado porque la mujer de la otra agencia no tiene ni idea de lo que pasa. Lo que haremos será esperar hasta que el taxi la recoja, anotaremos el número de la matrícula, hablaremos con uno de nuestros contactos para averiguar a dónde se dirige y lo haremos mañana en vez de hoy. El plan es fotografiar a Scarlett bañándose y disfrutando del sol. Van un paso por delante del equipo de la agencia WEN, pero han de tener cuidado de no desvelar sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse. Además, hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que de moverme. Pero saber cuáles son los puntos clave no sirve de nada si no lo reconoces. Nunca había leído la hit y el resto de publicaciones de la prensa rosa tanto como en las tres o cuatro últimas semanas, solo para acostumbrarme en las caras. Paul ha hecho los deberes y quizás se vea recompensado por ello. Creí haber visto a una actriz. Es Hina Miller. Estoy seguro de que es ella. Una celebridad del más alto nivel. Las calles son un lugar público, así que Paul es libre de fotografiarla. Ese guardia está asegurándose de que no haya paparazzi. No se puede ser muy sutil en Slown Street. Si el muchacho de la tienda ha hecho bien su trabajo, seguro que ya les ha dicho que estoy aquí. Lo que significa que podrían pasarse horas y horas dentro esperando a que me vaya o intentar salir. A veces te encuentras con un famoso. Te pones a hablar con él y te pregunta, ¿cómo sabías que estaba aquí? Algunos piensan que usamos sistemas de localización por satélite o que tenemos un radar especial para dar con ellos. Y cuando les decimos que les vimos en el aeropuerto no dan crédito a lo que oyen. Pero no son los únicos que tratan de conseguir una exclusiva. No sabemos dónde están los otros, pero ojalá que se hayan rendido. Sus grandes contrincantes podrían estar en cualquier lugar. Veamos. Un equipo formado por un matrimonio de la localidad trabaja para una de las empresas rivales de Big Pictures en Londres, la agencia de prensa gráfica WEN. Y la guerra ha estallado. Ya ha aparecido la pesada de WEN, la otra agencia. Lo único que hace es seguirnos a todas partes. Solíamos sentarnos aquí, donde me encuentro ahora mismo, y ellos permanecían todo el tiempo detrás de nosotros observándonos. Alguien se levantaba y nosotros íbamos detrás para saber a dónde se dirigía. Entonces ella se volvía y nos decía, jodeos, voy a hacer lo mismo que vosotros, os copiaré y os seguiré. Si quiere que sea así, haya ella. Le haremos la vida jodidamente difícil. De repente, ven a la actriz de telenovelas Scarlett Johnson. Acabamos de ver a alguien de It's Enders. Toby está allí vigilándola. Hemos de ir con mucho cuidado porque la mujer de la otra agencia no tiene ni idea de lo que pasa. Lo que haremos será esperar hasta que el taxi la recoja, anotaremos el número de la matrícula, hablaremos con uno de nuestros contactos para averiguar a dónde se dirige, y lo haremos mañana en vez de hoy. El plan es fotografiar a Scarlett bañándose y disfrutando del sol. Van un paso por delante del equipo de la agencia WEN, pero han de tener cuidado de no desvelar sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse. Además, hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que he de moverme. Pero saber cuáles son los puntos clave no sirve de nada si no lo reconoces. Nunca había leído la hit y el resto de publicaciones de la prensa rosa tanto como en las tres o cuatro últimas semanas, solo para acostumbrarme a las caras. Paul ha hecho los deberes y quizás se vea recompensado por ello. Cree haber visto a una actriz. Es Sina Miller. Estoy seguro de que es ella. Una celebridad del más alto nivel. Las calles son un lugar público, así que Paul es libre de fotografiarla. Ese guardia está asegurándose de que no haya paparazzi. No se puede ser muy sutil en Sloan Street. Si el muchacho de la tienda ha hecho bien su trabajo, seguro que ya... Pesada de Wendt, la otra agencia. Lo único que hace es seguirnos a todas partes. Solíamos sentarnos aquí, donde me encuentro ahora mismo, y ellos permanecían todo el tiempo detrás de nosotros observándonos. Alguien se levantaba y nosotros íbamos detrás para saber a dónde se dirigía. Entonces ella se volvía y nos decía, jodeos, voy a hacer lo mismo que vosotros. Os copiaré y os seguiré. Si quiere que sea así, haya ella. Le haremos la vida jodidamente difícil. De repente, ven a la actriz de telenovelas Scarlett Johnson. Acabamos de ver a alguien de It's Enders. Toby está allí vigilándola. Hemos de ir con mucho cuidado porque la mujer de la otra agencia no tiene ni idea de lo que pasa. Lo que haremos será esperar hasta que el taxi la recoja, anotaremos el número de la matrícula, hablaremos con uno de nuestros contactos para averiguar a dónde se dirige, y lo haremos mañana en vez de hoy. El plan es fotografiar a Scarlett bañándose y disfrutando del sol. Van un paso por delante del equipo de la agencia WEN, pero han de tener cuidado de no desvelar sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse. Además, hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que he de moverme. Pero saber cuáles son los puntos clave no sirve de nada si no lo reconoces. Nunca había leído la red y el resto de publicaciones de la prensa rosa tanto como en las tres o cuatro últimas semanas, solo para acostumbrarme a las caras. Paul ha hecho los deberes y quizás se vea recompensado por ello. Cree haber visto a una actriz. Es Sina Miller. Estoy seguro de que es ella. Una celebridad del más alto nivel. Las calles son un lugar público, así que Paul es libre de fotografiarla. Ese guardia está asegurándose de que no haya paparazzi. No se puede ser muy sutil en Sloan Street. Si el muchacho de la tienda ha hecho bien su trabajo, seguro que ya les ha dicho que estoy aquí. Lo que significa que podrían pasarse horas y horas dentro esperando a que me vaya o intentar salir sin que los vea. Estos mamotretos resultan muy oportunos. Son los mejores amigos de un paparazzo. Habrá que olvidarse por completo de la sutileza. Creo que también conozco al tipo. Esto servirá a Jock. Habrá que olvidarse por completo de la sutileza. Ya nos tienen fichados. Creo que también conozco al tipo. Esto servirá a Jock. Solo van a Dolce y Gabbana. Esto me da mala espina. No reconozco al tío que la acompaña. Iván del brazo y no es Jude Law. Su novio es Jude Law. Reconocería su ceño en cualquier lugar. Pero después de ver esto, no creo equivocarme. Si no es Sienna Miller. Es idéntica. Paul le pide ayuda a su esposa. Con las fotos que me envíen podré confirmar su identidad. No estoy seguro. Es muy oscura y el pelo es distinto. Es muy difícil. Sean quienes sean, lo que está claro es que tienen dinero. Creo que iré tras ellos. Es un poco como jugar al gato y al ratón. Han subido a un taxi. Voy a seguirles discretamente. Si son dos personas anónimas, no quiero asustarlas. No estaría bien. El chico le ha dicho a ella que estoy tomando fotos. ¿Le he visto? Los labios. No sé qué hacer. Si el taxi gira hacia su casa, lo sabré. Él sigue mirando para ver si voy tras ellos. Vaya. El taxi quiere darnos esquinazo. Si es ella, tendré una exclusiva, lo cual estaría bien. Si no, solo habré importunado dos personas anónimas. Al final, las fotos de Paul resultaron ser de dos desconocidos. Si no pasa nada más, hoy habré tirado casi tres euros en mensajes de imagen. En Barbados aún no hay señal del enemigo y Carl ha ideado un plan para poder ver la piscina. Diciendo que van a hacer unas fotos promocionales del hotel, convence a los ocultos. Tengo una llamada de una novia con el síndrome premenstrual. No quiero tu portátil en mi casa. Hoy es el día de Navidad en Geelong y Darin ha invitado a su familia a comer. Pavo relleno de vallas variadas y risotto de mermelada regado con licor francés a la carta. Darin cuenta con la ayuda de alguien que trabaja en la cocina de su club nocturno. Cordero marinado y mostaza en grano, ajo romero y vino tinto miel y salsa de pimienta negra. ¡Oh, me encanta esto! ¿Es un poco diferente? Sí. Sí. ¡Es hermoso! Sí, es hermoso. Es el mejor lugar para vivir en Geelong. Ternera asada, cocinada solo con sal marina. Cerdo con clavo, salvia, agua marina y asado con salsa de mango, albaricoque y manzana. Pollo relleno con cebollas, zanahorias y especias cajún. Una pata de jamón con fresas, piña y arándanos, una fuente de marisco. Y ya veréis los postres. El padre de Darin es un baptista devoto. Aunque resulte sorprendente el hombre cuyo negocio satisface las ansias del mundo con sofisticadas fotografías es bastante conservador. Para su hermana y sus sobrinas, Darin ha comprado regalos más apropiados. A sus padres les ha regalado un par de salacots. Con una sorpresa añadida. Al otro lado del mundo, en Paddington Green Dress, vive Dennis. No hace mucho que perdió a su hermano y a su madre. Y ahora comparte un piso con Oscar. Este es mi pequeño Oscar. Lo rescaté de unos drogadictos y lo quiero con locura. Cuando llegó yo estaba muy deprimido. Estas son un par de cosas que le hemos de ir con mucho cuidado porque la mujer de la otra agencia no tiene ni idea de lo que pasa. Lo que haremos será esperar hasta que el taxi la recoja, anotaremos el número de la matrícula, hablaremos con uno de nuestros contactos para averiguar a dónde se dirige y lo haremos mañana en vez de hoy. El plan es fotografiar a Scarlett bañándose y disfrutando del sol. Van un paso por delante del equipo de la agencia WEN, pero han de tener cuidado de no desvelar sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse, además hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que he de moverme. Pero saber cuáles son los puntos clave no sirve de nada si no lo reconoces. Nunca había leído la red y el resto de publicaciones de la prensa rosa tanto como en las tres o cuatro últimas semanas, solo para acostumbrarme a las caras. Paul ha hecho los deberes y quizás se vea recompensado por ello. Creo haber visto a una actriz. Es Sina Miller, estoy seguro de que es ella. Una celebridad del más alto nivel. Las calles son un lugar público, así que Paul es libre de fotografiarla. Ese guardia está asegurándose de que no haya paparazzi. No se puede ser muy sutil en Sloan Street. Si el muchacho de la tienda ha hecho bien su trabajo, seguro que ya les ha dicho que estoy aquí. Lo que significa que podrían pasarse horas y horas dentro esperando a que me vaya o intentar salir. A veces te encuentras con un famoso, te pones a hablar con él y te pregunta, ¿cómo sabías que estaba aquí? Algunos piensan que usamos sistemas de localización por satélite o que tenemos un radar especial para dar con ellos. Y cuando les decimos que les vimos en el aeropuerto no dan crédito a lo que oyen. Pero no son los únicos que tratan de conseguir una exclusiva. No sabemos dónde están los otros, pero ojalá que se hayan rendido. Sus grandes contrincantes podrían estar en cualquier lugar. Veamos. Un equipo formado por un matrimonio de la localidad trabaja para una de las empresas rivales de Big Pictures en Londres, la agencia de prensa gráfica WEN. Y la guerra ha estallado. Ya ha aparecido la pesada de WEN, la otra agencia. Lo único que hace es seguirnos a todas partes. Solíamos sentarnos aquí, donde me encuentro ahora mismo, y ellos permanecían todo el tiempo detrás de nosotros observándonos. Alguien se levantaba y nosotros íbamos detrás para saber a dónde se dirigía. Entonces ella se volvía y nos decía, jodeos, voy a hacer lo mismo que vosotros, os copiaré y os seguiré. Si quiere que sea así, haya ella. Le haremos la vida jodidamente difícil. De repente, ven a la actriz de telenovelas Scarlett Johnson. Han perdido el lucrativo negocio de los diarios. El fotógrafo de la agencia WEN estuvo escondido al otro lado de la playa y para cuando Carl envió sus imágenes, él ya las había vendido. Pero la enemistad continúa. Carl y Toby están decididos a conseguir esa valiosa exclusiva. En Londres, Dennis y Jorky siguen ocupados tomando instantáneas a las afueras de los clubs. Con Francesca, la chica de la página 3, un ángulo más bajo. Estas son las fotos que a los tabloides les gusta publicar y que presumiblemente a sus lectores les gusta ver. Tengo una llamada de una novia con el síndrome premenstrual. No quiero tu portátil en mi casa. Hoy es el día de Navidad en Jilong y Darin ha invitado a su familia a comer. Pavo relleno de vallas variadas y risotto de mermelada regado con licor francés a la carta. Darin cuenta con la ayuda de alguien que trabaja en la cocina de su club nocturno. Cordero marinado y el mostaza en grano, ajo romero y vino tinto miel y salsa de pimienta negra. Ternera asada, cocinada solo con sal marina, cerdo con clavo, salvia, agua marina y asado. Acabamos de ver a alguien de It's Enders. Toby está allí vigilándola. Hemos de ir con mucho cuidado porque la mujer de la otra agencia no tiene ni idea de lo que pasa. Lo que haremos será esperar hasta que el taxi la recoja, anotaremos el número de la matrícula, hablaremos con uno de nuestros contactos para averiguar a dónde se dirige y lo haremos mañana en vez de hoy. El plan es fotografiar a Scarlett bañándose y disfrutando del sol. Van un paso por delante del equipo de la agencia WEN, pero han de tener cuidado de no desvelar sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Scarlett está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse. Además, hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que he de moverme, pero saber cuáles son sus intenciones. A la mañana siguiente, Carl espera en la playa cerca del hotel de Scarlett. Está sentada junto al bar y va muy vestida. No parece que tenga intención de bañarse. Además, hace un tiempo de perros. Scarlett se traslada a la zona de la piscina privada y Carl la pierde de vista. Tendrá que idear otro plan. Mientras, en Londres, Paul, el aprendiz de reportero, ha salido solo. Tengo mucho que aprender, por ejemplo, los sitios por los que he de moverme. Pero saber cuáles son los puntos clave no sirve de nada si no lo reconoces. Nunca había leído la hit y el resto de publicaciones de la prensa rosa tanto como en las tres o cuatro últimas semanas. Solo para acostumbrarme a las caras. Paul ha hecho los deberes y quizás se vea recompensado por ello. Creí haber visto a una actriz. Es Sina Miller. Estoy seguro de que es ella. Una celebridad del más alto nivel. Las calles son un lugar público, así que Paul es libre de fotografiarla. Ese guardia está asegurándose de que no haya paparazzi. No se puede ser muy sutil en Sloan Street. Si el muchacho de la tienda ha hecho bien su trabajo, seguro que ya les ha dicho que estoy aquí. Lo que significa que podrían pasarse horas y horas dentro esperando a que me vaya, o intentar salir sin que los vea. Estos mamotretos resultan muy oportunos. Son los mejores amigos de un paparazzo. Habrá que olvidarse por completo de la sutileza. Ya nos tienen fichados. Creo que también conozco al tipo. Esto servirá, joder, solo van a Dolce y Gabbana. Esto me da mala espina. No reconozco al tío que la acompaña. Iván del brazo y no es Jude Law. Su novio es Jude Law. Reconocería su ceño en cualquier lugar. Pero después de ver esto, no creo equivocarme. Si no es Sina Miller. Es idéntica. Paul le pide ayuda a su esposa. ...por satélite o que tenemos un radar especial para dar con ellos. Y cuando les decimos que les vimos en el aeropuerto, no dan crédito a lo que oyen. Pero no son los únicos que tratan de conseguir una exclusiva. No sabemos dónde están los otros. Pero ojalá que se hayan rendido. Sus grandes contrincantes podrían estar en cualquier lugar. Veamos. Un equipo formado por un matrimonio de la localidad trabaja para una de las empresas rivales de Big Pictures en Londres. ... ...